¡Ariel Cruz Reyes y Matías Martínez! ¡Ah, es un jovenazo que viene de Luma Esperanza! ¡Ah, sí, ya me acordé! ¡Se está preparando! ¡Me va a enfrentar! ¡Ya está en el cuadrilátero! ¡Ariel Cruz Reyes! ¡Es Matías! Matías y Ariel ¡Ariel! ¡Y ahí están preparando! ¡Ahí están preparando! ¡El referee! ¡Hay ahí! ¡Todo nervioso! ¡Veamos en la entrada de la banda fiel armónica! ¡Veamos en la entrada de la banda fiel armónica! ¡Veamos en la entrada de la banda fiel armónica del Espíritu Santo! ¡Bien! ¡Veamos a presentar a los boxeadores que están en el cuadrilátero! ¡En la esquina! ¡Azul tenemos! ¡A Ariel Cruz Reyes! ¡El aplauso! ¡Y en la esquina roja! ¡Matías Martínez Martínez! ¡Esa no quiere darse la vuelta! ¡Esa no quiere darse la vuelta! ¡Esa porque viene con todo! ¡Viene con tuño! ¡Bien! ¡Listo! ¡Todo preparado! ¡Y cien de la campana! ¡Así es señores y señores! ¡Tenemos dentro del cuadrilátero! ¡Ahí a Matías estudiando! ¡Ahí a Ariel! ¡Ahí se están estudiando! ¡Se están preparando! ¡Ahí le dan el tiro! ¡Se está preparando los tiros! ¡Le dan la nuca! ¡Ahí vemos! ¡Ahí él! ¡Estudiando su! ¡Su contrincante! ¡Ahí Matías! ¡Girando! ¡Girando! ¡Buscando! ¡Buscando a ver cómo! ¡Para darle el golpe! ¡Y poder vencer! ¡Ahí vemos! ¡Ahí Matías! ¡Alistándose! ¡Y queriendo! ¡Aventarle el tiro! ¡Se están girando! ¡Se están girando! ¡Le está dando! ¡Ariela! ¡Lanza los tiros! ¡Hacia la cara! ¡Pero lo bloquea con el hombro del otro! ¡Ay! ¡Se van calentando de a poquito! ¡Ay! ¡Girando! 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 ¡Ambos se están estudiando! ¡Ambos! ¡A ver en qué momento se descuidan! ¡Para lanzarle el tiro! ¡Ay! ¡Se están disparando! ¡Ay! ¡Se están estudiando ambos! ¡Ay! ¡Él se pone! ¡Ay! ¡Le da! ¡A Matías se defiende! ¡Lo para! ¡Le da! ¡Ay! ¡Vemos! ¡Vemos esos! ¡Vamos boxeadores! ¡Están estudiando! ¡No se preocupen! ¡Señoras y señores! ¡No se esperen! ¡Están viendo por dónde soltar el gancho del tiro! ¡Viene! ¡Ahí él! ¡Ambos boxeadores! ¡Échale! ¡Échale con todo! ¡Viene él! ¡Viene a avanzar él! ¡Es un gancho derecho! ¡En el abdomen! ¡Busca nada! ¡Ahí él recibe el primer fregadazo! ¡Matías! ¡Matías! ¡Vamos acá ya! ¡Viene fuerte Ariel! ¡Ariel! ¡Como si nada! ¡Haciendo movimiento! ¡Para poder cubrirse del contrincante! ¡Así es señores y señores! ¡Ahí Ariel! ¡Ariel se está preparando para darle! ¡Frente ahí a Matías! ¡Se están girando ambos! ¡Se están estudiando! ¡Ahí derecha y izquierda se está preparando este Ariel! ¡Ey va Matías! ¡Ambos se están estudiando! ¡Ahí con el guante azul! ¡Ahí Matías! ¡Lo para! ¡Ahí este! ¡Lo estudia! ¡Derecha a izquierda! ¡Y suena la campana! ¡Fuerte los aplausos para estos grandes boxeadores! ¡Entre Matías y... ¡Y Ariel! ¡Listo! ¡Iniciamos el segundo round! ¡Vemos ya! ¡Los entrenadores tienen sus indicaciones para poder dar una buena pantalla! ¡Viene! ¡Ahí lo está estudiando! ¡Ahí lo está estudiando! ¡Lo está dando! ¡Ahí en la... ¡Por debajo! ¡Ahí le... ¡Lo cubren! ¡Ahí! ¡Ahí él lo lanza! ¡Un tiro recto! ¡Ahí están los primeros! ¡Ahí ambos! ¡Se están estudiando! ¡Ahí Ariel! ¡Ahí él el guante negro! ¡Ahí girando derecha a izquierda! ¡Ahí Matías también lo está estudiando! ¡A ver en qué momento! ¡Para poder vencer! ¡Vamos a acelerle aquí el espacio al... ¡A anciano Valentino para que siga transmitiendo! ¡Adelante! ¡Ahí está! ¡Matías ese! ¡Ahí este! ¡Con procedencia de la nueva esperanza! ¡Ahí están! ¡Ahí lo quiere dar también! ¡Ahí se defiende! ¡Se están estudiando! ¡Ahí le va dando! ¡Ahí este! ¡Ahí está el referee! ¡Ahí están! estudiándose, girándose bien en esta noche en esta noche del gran boxeo tenemos el Arribelio Matías cuando estamos viendo que se están dando los golpes, le meten un ganchazo con la mano izquierda la mano derecha, ahí entra ambos competentes así pues señores señores públicos presentes se está poniendo en emoción este tipo de eventos de boxeo así pues públicos se va a aplaudir tenemos a Arribelio Matías ahí haciendo sus combates un deporte que también directamente ahora sí de golpe a golpe de cuerpo a cuerpo así pues públicos presentes se va a apostar aquel persona que está ahí apostamos, ¿por qué no? apostamos, a ver qué dice Arribel Arribel Camacho es artista Arribel Camacho bueno, aquí están los jovenazos los niños que nos van a ahora sí también se ha practicado aquí en la región el gran boxeo ranchero es el último round el último round está controlando ahí el señor referee controlando, haciendo sus pintas a ver acercándose a ver a por dónde buscando el espacio por dónde meterse el golpe a ver acción acción a ver esos jovenazos acción ahí está la finta de una vez desde la cintura hacia arriba se van a los golpes son los golpes que se permiten muy bien ahí está el ganchazo el ganchazo ahí que aplica con la mano derecha ahí está el golpe ahí está viviendo los pequeños le mete ahí también un ganchazo con la mano derecha a la izquierda a la derecha a la izquierda a la derecha a la izquierda se entupen ahí está entupido el golpe ahí está el le pucate ahí está el golpe señora tengo un presente aplausos a ver ahí los aplausos aplausos gracias gracias por ese aplauso gracias gracias ahí estamos viviendo no es por lanzo es deporte además que es un deporte un poquito pesado que es el basquetbol todo es un deporte que sí permite también ejercer aplicar el ejercicio la disciplina sobre todo en cualquier deporte necesitamos mucha disciplina para esas cosas ahí estamos apreciando esos jovenazos sobre a la derecha le meto le surta a la derecha ese malazo miren nada más si son ahí ahora si se llaman malazos ahí está Matías y arriba eso miren le surta ese golpe ese golpe que le está dando en la nuca no se vale son golpes que no están metidos en la nuca hay más ciertas reglas ciertas normas también dentro de este tipo de deporte así pues públicos presentes han estado ustedes apreciando a estos dos jovenazos que también llegarán a ser campeones a nivel regional a nivel estatal a nivel como quieren ustedes llamar a nivel mundial también se vale se vale anunciar se vale decir todo es arte son artes no más que este tipo de artes son directamente al pecho al golpe a la cara así pues están viendo ustedes ustedes aprecian ahí está la gente se les espera tiempo aquí señores un aplauso un aplauso públicos un aplauso gracias gracias por ese aplauso gracias así es como estamos llevando a cabo este tipo de evento deportivo el boxeo ranchero vamos a esperar que en la calle son amigos hombre ahí también son amigos siempre vamos tomando ese 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 tipo de evento como amistad como deporte no como enemigo para el primer round Ariel 10 puntos Matías 9 puntos segundo round Ariel 10 puntos Matías 9 puntos y en el tercer round Ariel 10 puntos y Matías 8 puntos total de puntaje 60 puntos para Ariel y 52 para Matías el ganador de esta pelea es Ariel Cruz Reyes el aplauso tenemos el ganador que es Ariel así pues así se se acaba esta pelea vamos ahora si en el siguiente en el siguiente peso ligero vamos en el peso ligero aquí los jurados calificadores muchos votos votos nos igual aint 值 Gracias.